Después fueron por venta de par, cuando hicimos un bono de colaboración de 500.000 pesos, también de 5.000 pesos, que hicimos 500.000 pesos. Después con las cuotas sociales, de la gente que siguió pagando las cuotas sociales, con el coador alrededor de 900.000 pesos, y el resto, 5 o 6 millones de pesos más o menos, se puso con gente de la institución. Importante. Sí, sí. Por eso es entre todos. La verdad, participó todo el mundo. Con la cuota de 30 pesos, fueron socios mucha gente de la zona, de todo el lado. Sí, que ayudó muy mucho. Bueno, ahora no es más de 30, ¿no? Pero digo, se le dio la posibilidad de participación a muchos, ¿no? Sí, lo que pasa es que también esos 30 pesos, mucha gente nos pedía subir la cuota. Nosotros veíamos que no era el momento justo porque tampoco se fue demorando en el tiempo, se llevó a 50, y nos seguían insistiendo que la cuota era barata, que no colabora más, pero no lo queríamos que era el momento justo. Si tenemos terminado, así necesitamos la ayuda. Por eso empezamos a pedir ahora la cantidad de cuotas sociales de 100 pesos, que creo que es muy razonable, y que también va a ser un lugar que, vuelvo a repetir, calculo que van a estar entre 200 y 300 personas permanentemente, trabajando todos los días acá, porque la sala de danza artística, que se va a hacer para multifunción, eso va a estar permanentemente abriendo todos los días, y eso va a atraer muchos chicos, y grandes, y todas las edades, para que puedan cumplir con algo que quieren hacer, arte o cultura. Eso va a estar abierto permanentemente.